Este sábado se realizó la primera manifestación con Michelle Bachelet como jefa de Estado en la nueva administración. Una multitudinaria marcha que se desarrolló por el centro de Santiago, tuvo su versión paralela también en Valparaíso. Y queremos conversar precisamente respecto a esta marcha, analizar cómo será el escenario en definitiva de los movimientos sociales. ¿Qué nos anticipa esta marcha de todas las marchas que vimos durante esta jornada? Para eso nos acompaña uno de los participantes, el excandidato presidencial, presidente de la Fundación Progresa, digo, además, Marco Enrique Sominami. Gracias por estar con nosotros, Marco. Gracias. Y activo, adherente al movimiento progresista. Además. Además, pero hoy día marché como uno más con cientos de progresistas y muy contentos. No somos convocantes y felicitamos a los convocantes. Yo creo que estuve con uno de los convocantes ayer en un seminario y los vi muy bajo presión en estas señales que había dado a mi juicio algo innecesaria de ciertos grupos muy importantes, como la CUT, como diciendo, este no era una marcha necesaria. Yo creo que la Asamblea Constituyente, un modelo de desarrollo distinto. Son banderas bien huérfanas fuera de las elecciones. Y es lindo que hoy día la marcha haya resultado tan pacífica, tan masiva. Marché una vez más y me impresionó una alegría y no había bronca, no era contra alguien, no era contra la moneda, era, algunos dirán advertencia, otros dirán causas, nosotros más bien causas, pero también decirle al gobierno de que hay que observar algo acá. Los alumnos recién entrando a la universidad. El país en la vuelta a marzo, y ya el 22 de marzo, no sé si van a 140.000, como dicen los convocantes, 50.000, pero es mucho. Yo estuve una contundente y alegre marcha. ¿Marca usted por qué marchó? Por la Asamblea Constituyente, como miembro del PRO también, pero además me imagino que hay un sentido colectivo. Es que las causas de Claudio Venegas, de Montal, las causas de Rolando Jiménez con móvil, de Jaime Pará, las causas de Claudio Adides, las causas de los movimientos que convocan, distinto, son otras causas. En esta marcha era muy nítido que son otras causas. Pero yo agregaría una, y es que creo que hablamos muy poco en televisión de esto. Gobernar es decepcionar. En el mundo entero ganan y decepcionan muy rápido. Déjenme nombrarle países, Francia, Hollande, Italia, España, Grecia. Pero en contextos bien distintos. Muy distintos, por eso mismo, pero en parte hay una gran decepción. Mire, Obama, que surgió como el presidente de todos los tiempos. De la esperanza. De la esperanza de la nueva política. Primer presidente negro. En fin, y hay una gran decepción mundial con la democracia. De ahí se explican las marchas masivas en todas partes del mundo. Países ricos, Egipto. Hay un problema democrático y la democracia es la prosperidad. Y la división entre prosperidad y democracia expresa algo más de fondo, a mi juicio. Que es lo público, el vivir juntos, el estar juntos, construyendo una vida juntos. Ahora, esta marcha decía, esto no es en contra de alguien, no necesariamente es contra del gobierno. Pero el gobierno sí podría tratar de sacar partido, agarrar vuelito con esto. Por ejemplo, escuchábamos al intendente Claudio Ruego, decía, le parecía fantástico que se manifestara la ciudadanía, que manifestaran por estas causas, además lo habían hecho en orden. Estaba, pero, muy contento, digamos, por cómo se hizo. Que el gobierno lo ponga a su favor. Recuerde la palabra de Michel Bachelet, cuando decía, ah, esta es una marcha para celebrar o aplaudir la reforma educacional. Es sano y normal. Yo creo que si abusan mucho les va a salir mal la operación, porque esos mismos jóvenes que vi marchando hoy día y no tan jóvenes van a salir más enojados, porque la manipulación de la marcha es bien odiosa. Yo marché, le puedo decir a título personal. ¿Por qué marché? Por la Asamblea Constituyente, con el Comunal San Bernardo, Peñaflor, Puente Alto. Pero también quiero decir que yo tengo una rebeldía que en mí no se agota. Yo creo que tenemos un país que está mal dibujado en términos de tributos, de impuestos. Y estamos a diez días de recibir, espero, una gran reforma tributaria. El primer proyecto de ley que es importantísimo, que yo respaldé como diputado y voté a favor, cuando me tocó votar algo parecido, los bonos. ¿Cómo no estar a favor? Pero en un sistema donde está mal medida la pobreza. Todos sabemos que en Chile está mal medida. Recuerdo la cifra, en Chile se des pobres y ganan menos de 72 mil pesos. Es una gran hipocresía de todos nosotros. En Chile es más pobre de lo que se quiere aceptar. Hay dificultades gigantescas en estos pisos y compañía, no voy a seguir nombrando, porque se vuelve demagógico cuando uno nombra territorio, pero es cierto. Conectémonos un minuto con las regiones y hay niveles de pobreza. Un ejemplo súper práctico, repetido. Que no hay en especialistas en las regiones. No es un sistema de desarrollo. Y por tanto los bonos no se heredan, los bonos no resuelven los temas de los especialistas, los bonos no resuelven los temas de la salud. ¿Le parece asistencialismo? Por supuesto, pero a favor. ¿Cómo no? Si todavía tenemos muchos chilenos que necesitan esa plata. Familias que viven con cilucas y fenta lucas. Estamos tan tan mal todavía, que creo que esos bonos son un balón de oxígeno muy importante. Pero... Ministro Bachelet decía que así se lograba también cohesión social en definitiva. Yo tengo ahí un matiz, y es que creo que al lado de esa ley, yo se ha sido bueno el mismo día presentar otra ley. La de los impuestos. Porque habría dado dos señales. Claro, lo urgente, lo inaceptable es que la gente viva con 70 mil pesos hoy en el 2014. Sí, correcto. En Puente Alto se necesita. Al mismo tiempo, nada va a cambiar en la vida de los chilenos en los próximos 10 años si no resolver un tema de los impuestos. Y en la reforma tributaria de la nueva mayoría que ganó contundentemente la elección, no hay una palabra sobre el cobre. En un país donde el 60% de lo que exportamos es mineral y 50 y tanto es cobre, es un problema. Sin duda. Es como que en Venezuela no hablarán de petróleo, es como que en Ecuador no hablarán de petróleo, es como que en Argentina no hablarán de agricultura. Chile es, duele decirlo, un país que comienza casi y termina casi en el cobre. Porque de cada cuatro pesos fiscales el cobre. Y la dependencia del cobre no disminuyó, aumentó. En todos los gobiernos de Sudamérica. Y a mí me parece que marchar hoy día es decirle que no basta votar, no basta esperar elecciones. Que hoy día también decirle de buena fe con la alegría a un gobierno que ganó legítimamente, observe que hay mucha ansiedad y mucha exigencia. Y es exigencia de ideas. Ahora, Marco, ¿qué nos dice la marcha de hoy y la convocatoria que tuvo respecto a lo que viene en esta administración y la relación del gobierno de Bachet con los movimientos sociales y la ciudadanía? Considerando además que hay algunos que creen que el que no haya asistido la CUT o la Confech, por ejemplo, es como un poroto, un triunfo por las cuestiones que puede haber hecho el Ejecutivo. Lo es, porque yo creo que Sebastián Piñera, el expresidente, fue un desastre su relación con la sociedad. Fue un buen desastre. Y aquí hay evidentemente otro lenguaje. Y esto hay que valorarlo. Hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje. Y aquí hay parte de la nueva mayoría. Creo que Sebastián Piñera era y es de una arrogancia brutal. En esta fecha, hace cuatro años, recordemos qué frase dijo. En 20 días, haré más de 20 años. Dijo en los movimientos sociales. Hay un intendente que no era el Bío Bío que decía que los encapuchados se encapuchaban porque su papá estaban divorciados. De ahí venimos de muy lejos con Sebastián Piñera. Es la expresión, y yo sé que no es bueno polemizar desde un sábado de la tarde, pero Sebastián Piñera es la respuesta más reaccionaria que yo haya conocido en los últimos 30 años en Chile. Porque era la decisión de la idea que era un tema de Excel, de fórmulas, de eficiencia. ¿Y por qué considerar que el modelo no está fallando tampoco? Porque el modelo era fantástico y la educación era un mol, lo dijo él. Y eso es muy violento en que el mundo va para otro lado. No porque el mundo se esté estatizando. Esa es otra discusión. Pero el mundo ha ido preservando ciertas áreas de la vida. La sustentabilidad, el medio ambiente, la educación. ¿Y la nueva mayoría lo está entendiendo así? Yo no sé. ¿Está calzando más? Me parece que usted está siendo bastante más benevolente de lo que uno podría esperar con la nueva mayoría. Bueno, porque todavía no han ingresado los proyectos de ley, todavía llevan 10 días. A mí me parece que a 10 días de instalarse en el poder... Yo nunca hago este juego, pero lo voy a hacer. Si hubiese ganado, ¿y qué habla? Me habría parecido un aporte nulo ver a gente que no está en el gobierno, ya a los 10 días diciendo, no se cumplió las promesas. Vechemos que sin tal, la zona ha sido difícil. Yo creo que vale la pena detenernos, y aquí yo lo hago para asumir un debate. La misma nueva mayoría, como la derecha, nos dijeron nosotros siempre que éramos muy jóvenes e incapaces de gobernar, que ellos estaban más preparados. Siempre el argumento fue el mismo respecto a nosotros en el 2009, en el 2012 y en el 2013. Tres veces me han dicho lo mismo. No, no, no. No estás preparado a gobernar. Nosotros sí. Bueno, valdría la pena que hoy día derecha y concertación se hiciera una autocrítica. Sebastián Piñera acá a salir mal parado. Después de 52 años, 4 años para afuera. Pero al decir, en realidad, me equivoqué, es difícil gobernar. Y espero que la nueva mayoría que tanto dijo que estaba preparada, se da cuenta que no fue capaz de tener gente que se autodenuncie. O sea, la gobernadora... ¿Y a qué se debe eso? Porque también son malos ejemplos. Se dieron malos ejemplos durante muchos años. Como que era normal poner de senador a alguien que no se lo merecía, poner de embajador como premio Consuelo. Y Claudia Plasencio Chiloé dijo, bueno, y si nombraron embajador, voy a inventar a un tipo que no se lo merece, es estrictamente reprochable. ¿Por qué yo no voy a ser gobernador? No tengo por qué decir la verdad. Y el antragasta, que tocaba un subsidio de manera completamente antiética. Entonces, estos gobernadores son responsables de ellos. Pero también hay un ejemplo que darle. Eso es una cultura bastante... Sí, una cultura donde... Turbia, quizás. Pero una cultura donde... Creo que aquí la responsabilidad, y lo digo con toda responsabilidad a su vez, perdón que repita la palabra, no es en esto del subsecretario y el ministro. Son ellos. La gente fue designada de edad. Usted, yo lo invito a mi casa. Y le digo, ¿sabe qué? Van a haber unos niños, mis niños no se van a poder dormir. Te pediría comportarte a la altura. Y tú lo que haces es comportarte... Y te pasas toda la noche hablando de cosas completamente inapropiadas para mis hijos. El problema también es tuyo, no es mío. No es que yo me haya equivocatándote. Yo te invito porque te veo buen mozo, atractivo y profesional. Interesante. Si tú te portas pésimo, tú tienes tu responsabilidad. Claudia Plasencio es la gran responsable. Y todos esos gobernadores subsecretarios tienen una gran responsabilidad porque se permitieron pensar que en su prisión no era tan grave sobajear, perdón. ¿Cómo se llama? Masjear el trasero de una mujer en el metro. Él no sintió que era necesario hasta aclararlo. Ellos tienen una gran responsabilidad, como lo tienen también en esto, quienes exacerbaron un discurso que no es cierto y no ayuda al debate político. ¿Y qué responsabilidad tienen los partidos dentro de todo esto? Que los partidos son un desastre en el mundo. Usted y en Chile, ¿para qué hablar? Y todos nosotros también. Los partidos son contra la natura. Usted no milita en un partido y yo creo que usted está lejos de militar en un partido. Me imagino que usted tiene 70 proyectos y no hay ninguno de esos 70 que diga, en su caso, algún día voy a estudiar militar en un partido. La verdad que no, ninguno. Y tiene usted en el sentido común. Yo soy minoría en esta entrevista, usted es mayoría. Y aún así impulsa el PRO. Ah, claro, yo creo que la democracia sin partido es un desastre y el partido trata el progresismo. También es parte del problema. También fuimos parte de una elección de participo de poca gente. También somos parte hoy día del desafío de resolver esto. Pero las democracias funcionan con marchas como hoy, funcionan con el EICLE, funcionan con plebiscitos que no hay en Chile y funcionan también con colectivos pensantes que piensan y proponen. Se llaman fundaciones, movimientos, partidos. Nosotros hemos recorrido los tres caminos. Partido, movimiento y fundación. Y sabemos que hoy en día llega la política hay gente muy decepcionada y que el grueso chileno mira con horror a los partidos. Pero quiero decir que los partidos están prohibidos en donde en la dictadura. Porque le molestan sobre todo a los autoritarios. Marco, volvamos al punto de la movilización. Usted decía que la democracia se conforma también con las movilizaciones y las marchas. Y volvamos al punto que planteamos al comienzo. ¿Cómo proyecta usted la relación entre Michel Bachelet y los movimientos sociales y la ciudadanía? ¿Mejor que la que tuvo Sebastián Piñera? Sí, de eso estoy seguro. Ya el lenguaje es otro. Ya es, no, yo le respiro otro aire. Sebastián Piñera había tensado, había... Él pudo haber hecho reformas legítimas o no, pero todo fue traumático. Fíjense, la ficha de CACEM, el sueldo mínimo. Todo fue un drama, la ley de presupuesto, el censo. Todo lo que Sebastián Piñera se propuso lo hizo de mala manera. Y uno podrá atender que el pornatal fue importante, pero acuérdense cómo fue el pornatal. Fue eterno. Fue súper estresante la discusión. Él estresó la sociedad chilena. Él produjo un gran estrés nacional. Le tocó también muy duro, con otro mega estrés, que es un terremoto. Después los mineros, pero de ahí en adelante. Se dedicó él mismo a terremotear Chile sin parar. A decir, no, hay un millón de estudiantes marchando. Yo les quiero decir por cadena nacional que la educación es un negocio. Y yo, SACEM Piñera, me gustan los negocios. Y todos mis amigos hacen negocios con ustedes. Bueno, le están diciendo a los jóvenes, ah, está en la moneda el dueño de los bancos. El dueño del lucro y el mal que lo defiende. Pues bien, eso no es astuto. Si además yo creo que fue, y yo estoy seguro, un error que él perseveró. En los nombramientos. Nombró gente con conflictos de interés. Yo me alegro de que termino ese periodo y observo con gran interés otro lenguaje, otro ambiente. ¿Un nuevo ciclo, como han llamado algunos en este periodo que comienza con Michel Barteler? Yo creo que era un verdadero nuevo ciclo cuando discutamos de reglas y no solo de bonos. Creo que los bonos, no hay ningún cambio de ciclo. Es lo que ya se hizo en el 2006. Los bonos ya ven en el 2008. Los bonos ya ven en el 2008. Los bonos no tienen nada de nuevo, los bonos. Son muy importantes, repito, y estamos a favor. Pero los bonos no se dejan de herencia. Le digo a todas las familias que nos ven hoy día. Cuando usted va a cobrar su bono este mes de marzo. Pero, piensa usted en sus hijos y en sus nietos. ¿Usted va a dejar qué? Educación pública gratuita. Un hospital que le dejan. No le dejan un bono. Los bonos no se heredan. Los bonos no se transfieren. Los bonos son de usted para hoy día. Muy importantes. Pero al lado de eso, hay que tratar de convencer a la presidenta que presenta una reforma tributaria donde se hable de exceso de gastos militares, royalty, tema cobre, que es un tema súper ausente del debate. Ahora, para ir cerrando, esa nueva relación que puede establecer Michel Bachelet, que según usted podría ser mejor que la de Sebastián Piñera con los movimientos sociales y ciudadanos. Ya es mejor hoy. Y que ya es mejor, según usted. ¿Es por conveniencia electoral, por la tranquilidad que le va a significar para su gestión mantener controlados a los movimientos ciudadanos? ¿O es de un sincero y honesto, no sé, manera de ver la política y de entender a los movimientos ciudadanos? Yo no soy el llamado a decir si es sincero o no lo que ellos han expresado. Pero, observo los hechos. Sí, claro, creo que la Constitución durante 20 años desactivó los movimientos sociales. Se dedicó, me tocó a mí verlo muy de cerca. Soy hijo de unos ministros de la transición. En el caso del no tanto, y mucho menos que los demás, pero se dijo un lenguaje. Y Carlos fue crítico de eso también, pero en el 90 se le dijo mucho a los chilenos. Oye, a todos los que marcharon por el no, ahora a descansar, aquí vienen los expertos. En 2006 Andrés Velasco y otros dijeron de nuevo el mismo lenguaje. Oye, el Transantiago, de experto. Y algunos alcaldes dijeron, queremos opinar. No, 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 tú no tienes doctorado en una universidad norteamericana, no eres experto. Hicieron en Transantiago un grupo de genios. Se le ocurrió que los buses podían doblar donde no podían doblar. Se le ocurrió pasar de 13.000 micro a 5.000. Hace mucho rato que los expertos no son suficientes. Son muy importantes, pero no son suficientes. Hay un problema con la participación y yo espero que este proceso de instalación de gobierno, que no ha sido a mi juicio del todo suficientemente, no logró instalar una verdadera agenda, pero van a lo hacer y estoy seguro, espero que lo puedan hacer ahora. Yo por lo menos me comprometo, y lo hago en nombre también del movimiento, y desde mi fundación y desde el Partido Progresista, a no poner nunca un obstáculo para que se cumplan ciertas causas que nosotros compartimos. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno de Michel Bachelet entonces a esta nueva etapa, que comienza hoy con esta marcha de las marchas. Por lo menos está activo el movimiento ciudadano, parece. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Felicitaciones sobre todo a los que marcharon y las que marcharon. Que importante, al inicio, una señal tan alegre, dirán algunos de advertencia, otros dirán de fundiendo causa. Y ese es un Chile, un nuevo Chile. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos separamos un instante, volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.